vamos a hablar de lo importante vamos a hablar importante le dan el premio a mejor juego del año a el den ring sale miyazaki de from software el genio que ha inventado todo este tinglao y detrás hay este chaval pero detrás que ahí como para el plantado muy bien es un tío que puede tener entre 12 y 70 años realmente es a lo japonés o sea tiene entre 12 y 70 si me dice que tiene 54 digo ok pero si me dice que tiene 14 y va a cuarto de la eso tercero eso me lo creo de repente cuando terminan las caras son increíbles y el joseph fares el creador que me encanta este tío además como habrá y todo bueno sale y lo que dice es que voy a intentar incluso buscar lo que lo que dice el vídeo pero mientras tanto salva lo viste en directo esto sí claro te diste cuenta en ese momento ya que algo no cuadraba no no te gusta sale empieza a hablar y no entendía que no entendía quién era en pensar que estaba diciendo algo y dijo bill clinton por ahí y luego veo que se lo medio llevan y pienso que qué ha sido eso no no hay algo que no me ha cuadrado y luego vi el tuit de decir que decía que ya ha sido has been arrested vale pues que hay varias cosas aquí analizar bueno me gusta mucho que ayudemos a este tío vale le dan el premio a ver que no es que sea muy importante el sonido pero como hay el momento suyo de la de la chapa porque porque nacho desde ahí no puede introducir el sonido que hace le da al rey no le doy yo le doy yo le doy a todo fíjate de toda la playa me ha pasado me ha pasado a ver venga lo pondremos más o menos así pero ya sale aquí el tío no espérate ahora no pero atentos 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 no me lo puedo creer estaba en la fila 12 se levanta empieza a aplaudir va con ellos y le choca le choca uno de ellos como crack lo hemos logrado tío pero y nadie se da cuenta está aquí todo el rato no me había fijado entonces el tío bueno el miyajaki está con el show el chaval se va acercando se va acercando y aquí es donde sale quién es de pregunta los aplausos de la gente son increíbles pero es que básicamente lo que dice es que quiere es muy milton a mí compañero bueno como judío el no joder que me sale la rabino rabino una cosa que han metido un mote bill clinton en el ring es que el momento que cruza no han hecho como el meme de que es un espíritu de orden ring ha sido invadido pero pero este tío tenía invitación porque eran nominados la compró la compró y ahí lo tenemos o sea como nadie se fija con dos cojones se imagínate que este chaval llega a tener un con un cuchillo llega a tener un cuchillo sí o sea es que la puede liar le liar muy fuerte ahí está la ahí está el evento construyos no no si esto es como los oscars el nivel este es el nivel el nivel que salga o sea justo en el juego del año o sea que te quedes pringado con esto o sea creo que lo estaban viendo como 600 mil personas en en twitch creo que fue visto por ocho millones en total y es que es buenísimo votos oí de los que jugáis con el online activado sí pero no quiero que me invadan me da mucha pereza yo me activado y cuando ya era nivel 138 iba a invadir a la gente es increíble